Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Gaby y en esta ocasión les traigo un haul más de Betterwear. Me solicitaron esta espátula Rindemax, que es esta, y pues vamos a abrirla para ver qué tal está. El mango es de plástico duro y lo que es la palita viene en silicón delgado, es suave y pues la verdad está muy práctica esta, está padre. También me llegó el moledor glass, que es este, y también se los voy a mostrar. El moledor viene así, viene con mucho plastiquito, vamos a ver. Esta parte es de vidrio y por acá viene ahora sí que lo que es el moledor, viene de este lado y pues la verdad está muy padre, está muy práctico. Y pues sí está bonito, de este lado tiene acá las letras de Betterwear y se me hace muy bonito, la verdad es muy elegante. También me solicitaron este, que es un rayador ultra, que es este, y ahorita se los muestro. Bien chicas, el rayador trae, bueno, viene esta pieza, trae también estos que son los rayadores, para que tú los puedas estar cambiando. Estos están sellados, pero aquí se ve que es para rayar en pequeño, acá un poco más grande, y acá es para, como para rebanar las papas. Viene también con su manual, su instructivo, que viene aquí, y trae la palita para que tú puedas ir moviéndole, dándole vuelta para que vaya rayando. Y es así como se ve, este rayador. Y la verdad es que está padre, por esta parte de abajo, trae como un hule para que no se te resbale también cuando estés rayando. Se me hace muy práctico, y esta parte me gustó, que es en acrílico transparente, y se ve muy bonito la verdad. Se me hace muy práctico, y pues la verdad siento que está también de buen tamaño. Pedí unas esencias, de nuevo aromatizante que salió igual en Better Well, ahorita se las muestro. Estas fragancias, no sé cómo se llaman, son aceititos esenciales. Estos son para el aromatizante nuevo que salió en Better Well, y pues vamos a ver. Quiero ver qué tal huelen. Estas yo me las solicité porque estoy participando en los premios. Bueno, ahorita ya el único que alcancé fue el premio del cinema, y el premio del aromatizante. Igual no sé si ustedes están con esos premios, para que me dejen en sus comentarios qué tal les fue con estas promociones. La verdad es que estuvo muy bien porque el aromatizante solo pues sí está un poquito caro, y pues se me hizo buena opción. Este es el aceite relax, que venía así, y pues vamos a ver qué tal huele. Sí, la verdad es que sí huele rico, huele como a lavanda. Los ingredientes de este aceitito pues es la lavanda, la manzanilla y geranio. Este otro aceitito es el respira fácil, y este trae eucalipto y menta. Vamos igual a ver qué tal huele. Y pues también huele bien, pero pues a mí en lo personal sí me gustó más el de relax. Huele a mis gustos un poquito mejor ese. Y pues esos aceites yo me los pedí porque estoy participando para este premio. Bueno, espero que ya la siguiente semana me llegue y igual ya se los voy a poder mostrar. Y en esta ocasión el premio que me llegó fue este Cinema Cell. Y pues la verdad es que está súper bien porque a mí sí me gusta este y siento que sí lo voy a ocupar. Ahorita se los muestro. Así es el Cinema. Este igual ya se los había mostrado en un video anterior. Viene así de... Se puede ampliar así. Tú metes por este lado tu celular y te amplía la imagen. Ahorita les muestro cómo se ve con un teléfono. Les muestro, chicas, así es cómo se ve, obviamente, pues el celular. Está normal. Y al meterlo aquí se supone que se tiene que ampliar la imagen. Y así es cómo se ve. Miren. Así se ve afuera. Y cuando tú lo metes se amplía la imagen. Sí se alcanza a distinguir. Y pues la verdad a mí sí me gusta mucho este producto. Y como les comentaba yo creo que sí lo voy a estar ocupando. Y pues eso es todo, chicas, por este video. Espero que les haya gustado. Y que se hayan entretenido aquí un ratito conmigo. Y si fue así, apóyenme con un like y suscribiéndose al canal. Nos vemos en la próxima. Bye.